Con una trayectoria de 20 años al servicio de la salud de los colombianos, el programa de enfermería de la Universidad de Santander recibe la acreditación internacional del sistema Arcusur en alta calidad académica, posesionándose en Santander como el primer programa acreditado internacionalmente. Podemos hablar de egresados que son registrados profesionalmente en Estados Unidos, que han sido homologados su título a plenitud y que están desempeñándose como Register Nursing, por ejemplo, en los Estados Unidos. Entonces, esta certificación internacional son otras puertas que se abren para ellos, en donde van a tener esa oportunidad de ir a aportarle a otros países, porque están siendo formados también con una mirada global para responder a los problemas de otras comunidades, no solo de Colombia. Para el 2018, el Ministerio de Educación Nacional le otorgó por tercera vez la renovación de acreditación en alta calidad, reconociendo su experiencia y mejoramiento continuo en los procesos académicos y administrativos por 15 años consecutivos. Me llena de mucho orgullo, ya que al ser egresada de este programa, a nivel laboral me posicionará de manera importante, ya que este cuenta con acreditación de alta calidad. Nuestro día contamos con un amplio portafolio de congresos, capacitaciones que nos brindan diferentes docentes del área regional, nacional e internacionalmente. Nuestro programa de enfermería de la Universidad de Santander nos da la oportunidad de prepararnos no solo en nuestro campus, sino en diversos escenarios con convenios internacionales. Además de esto, nos fortalece el bilingüismo enfocándonos en el inglés y el portugués. De esta manera, el programa de enfermería de la Universidad de Santander se consolida nacional e internacionalmente como un pregrado reconocido y avalado por los más altos estándares de calidad en lo académico, científico y de cuidado con las problemáticas en salud que viven las comunidades actuales.